La fecha para la inscripción de las listas para la Asociación de Padres de Familia 2019-2020 de la Institución Educativa Niño Jesús se vence este viernes 7 de diciembre, sin embargo, hasta el momento no se ha registrado ninguna lista. Nosotros hemos publicado todo ya con la PAFA, organizados con ellos, con la PAFA saliente, para que los padres de familia que están acá, los asociados, puedan armar sus listas, pero hasta la fecha no hay. Entonces estábamos considerando, con la misma PAFA y el Comité Electoral, ampliar de acuerdo a norma 15 días más, dándoles a los padres de familia tiempo para que puedan animarse y armar sus listas para que se pueda dar la elección de la PAFA 2020-2020. A pesar de que los padres de familia constantemente participan de las actividades educativas, aún no tienen conformadas sus listas, ya que en el pasado el proceso se daba de manera diferente. En realidad, los padres de familia, a pesar de que yo estoy 8 años en la institución, el periodo anterior que está saliendo fue elegido así, con un comité electoral, ¿no?, de acuerdo a ley, porque antes se hacía mano alzada en las asambleas. Pero como cambiamos de la autoridad, ¿no?, de la UGEL, ya él es un poquito más ceñido a la norma, de cierta forma, digamos, nos exigió que se haga así. Entonces parece que los padres de familia no tienen esa costumbre, ¿no?, no hay esa cultura. Y, bueno, yo los invoco a través de este medio a que participen, porque como usted lo ha dicho muy bien, sí, los padres de familia acá colaboran, no me puedo quejar. Todas las mejorías que hay en la institución educativa, todos los cambios que han habido en este tiempo, se debe a ellos, a la participación, como usted podrá ver, hay una buena cantidad, la mayoría de padres de familia cumple responsablemente. Lo que pasa es que a veces tenemos cierto temor de ocupar cargos, ¿no?, porque ya sabemos qué pasa con el que está en cargo, siempre somos criticados. Pero, bueno, yo le digo a los papitos siempre, a las mamis, ¿no?, que no se asusten o no se atemoricen por eso. Primero, confiamos en Dios, siempre va a ser primero Él, que nos va a dar fuerza, nos va a dar la sabiduría necesaria, y lo que se hace acá, bueno, es en beneficio de nuestros estudiantes. Debido a la poca acogida, se ampliarán las fechas para la inscripción de las listas, las cuales serán comunicadas en los próximos días. Estamos ampliando, la próxima semana, el día lunes, se va a llamar asamblea. Ya hoy o mañana salen las invitaciones a los padres de familia para en una asamblea, tal vez ahí se animen, porque si hay padres que les gusta participar de estas cosas, ¿no? Los animo, porque yo estoy acá siempre de la mano con ellos, apoyando para que la institución salga adelante. 15 días vamos a tener, ya antes de finalizar el año, estaremos llamando a las elecciones para que podamos continuar con las obras proyectadas, como es la construcción de nuestra sala de psicomotricidad. La directora, Patricia Sánchez, aclara que la elección de la APAFA no influirá con la fecha de la clausura del año escolar. Pero la clausura, a ver, dependiendo de las normas también, es probablemente entre 28, los últimos días hábiles del mes de diciembre, porque tengo que esperar todavía, si bien es cierto que las clases son hasta el 20, 21, ¿no? La asistencia con los estudiantes, hay que esperar un plazo que las profesoras entreguen sus informes, las evaluaciones a través de sus actas, ¿no?, del CIAGIE para procesar la información. Una vez que ya hay actas, ya yo procedo a entregar las tarjetas de mis informes, que es lo que se hace en la clausura del año escolar. Se hace un llamado para que los padres de familia de la mencionada institución educativa participen de este proceso importante. ¡Suscríbete al canal!